estamos invitados a tomar el té la tetera es de porcelana hola niños y niñas como están les saluda el profe bruno muy bien ahora que hemos construido con este cono de cartón nuestro nuevo instrumento de percusión les voy a enseñar algunos ritmos que tenemos en el continente están preparados están preparadas muy bien manos a la obra bien el primer ritmo que les voy a enseñar se llama candombe y me parece que ustedes ya lo saben si mal no recuerdo el año pasado lo estuvimos practicando bueno el ritmo de candombe se toca así presten mucha atención voy a agarrar el instrumento y voy a hacer así ahora ustedes vamos muy bien el siguiente ritmo que les voy a enseñar se llama chacarera es un ritmo que tenemos acá en nuestro país y se toca de esta forma a ver ustedes vamos muy bien muy bien por último nos queda aprender el ritmo de la batucada un ritmo que le pertenece al país de brasil anteriormente habíamos aprendido el candombe y la chacarera el candombe es de uruguay y la chacarera es de argentina ahora con la batucada vamos a aprender un nuevo ritmo de otro país practicamos a la una a las dos y a las tres a ver ustedes a ver ustedes a ver ustedes eso muy bien ahora quiero mostrarles algo este instrumento cuando lo tocamos así tiene un sonido pero cuando lo tocamos así tiene otro capaz que ya lo descubrieron perfecto bueno ahora la actividad consiste en que ustedes elijan uno de estos ritmos me digan cómo se llama y a qué país pertenece y me manden un video cortito tocándolo eh están de acuerdo bueno nos vemos espero sus tareas gracias la trata de usted yo no sé por qué